Ayer hicimos la presentación de la lista, nosotros pensamos que era muy importante para la política departamental en general y para el frente en particular también dar esta señal de un Espacio 609 MPP otra vez conformado con, en esta oportunidad, un binomio decía ayer el compañero Pacha Sánchez que estuvo en la conferencia, es decir, porque estamos nosotros dando la oportunidad de que la gente cuando vote, los compañeros y compañeras están votando dos diputados, digamos, o sea una diputada y un diputado, nosotros vamos a compartir la banca en esta oportunidad. En ese sentido estamos tratando de trabajar de la manera más unitaria, estamos tratando de salir ahora a conversar, que en eso estamos, estamos hoy en Río Branco y Alfredo en Melo, digamos, cada uno tratando de conversar con los compañeros y compañeras para, bueno, posicionar nuevamente a la lista 609 en el lugar que tenía, que siempre estuvo en el departamento. Así que bueno, en eso estamos, se hizo el lanzamiento ayer y esperamos que en breve tratar de hacer también el lanzamiento acá en Río Branco. Contarte que es una lista que en realidad tiene un promedio de edad muy bajo, porque nosotros aspiramos mucho a que se pudiera dar la conjunción de experiencia, pero también el recambio generacional y el respeto al tema género. Pero no a la que estén hombres y mujeres en forma paritaria porque sí nomás, o las mujeres porque sí, sino que realmente estamos con, incorporamos, digamos, a compañeras muy jóvenes, profesionales, es decir, docentes, un estudiante, digamos, que está estudiando ciencia política, tenemos ahí después otras compañeras que están trabajando en la salud, otro compañero que es concejal en Noblía, es decir, tratando de, bueno, de abrir mucho el espectro de los compañeros y compañeras que nos acompañan, nuevos, y esto nos va a dar también como un refrescar la política también en ese sentido, no aspirar nuevamente de repente a los nombres muy repetidos, que la gente ve siempre la misma escala, la misma gente, sino, bueno, apostamos a gente joven y a gente que de alguna manera está insertada en la sociedad muy fuertemente, como puede ser el caso de nuestra compañera Gisela Araujo, que la deben de conocer todos, porque, bueno, trabaja mucho y también por acá con un joven y además desde su profesión también.